... ¿Están solas? ¿Compañeras? Esta es una reserva prohibida de asentamiento humano. Eso es lo que nosotros andamos viendo, protegiendo los recursos naturales. Este es un fragmento del documental Patrullaje. El mismo se presentó a estudiantes universitarios con el objetivo de crear conciencia y líneas de investigación en temas como el cambio climático, el extractivismo, comunidades originarias, entre otros. Debemos definitivamente conectar a nuestros estudiantes con la realidad de su país, de su región. Y creo que esa es una obligación como docente, como universidad, crear esos espacios también de discusión. La película me conmovió bastante, literal. Yo casi lloraba al ver que muchas personas no miran importante la parte de los ecosistemas, no miran importante la parte de los bosques. El mejor aporte que alguien pueda hacer como individuo es dejar de comer carne o reducir la cantidad de carne. Posterior a la proyección del documental, se desarrolló un conversatorio entre el protagonista Armando John, el director para América Latina de Rewild, Christopher Jordan, el representante de Antropología e Historia de Honduras y el representante de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, quienes explicaron que la ganadería es una de las actividades humanas que está destruyendo el bosque de la Reserva Indio Maíz de Nicaragua. Es un lugar muy bonito. Hay muchos lugares que les gustaría tener un lugar así, bonito. Muchos árboles, obviamente, animales y todo eso. Mi visión no es vivir en la ciudad y dejar a mi familia, a mi pueblo, así. Porque es una... O sea, mis padres me enseñan eso, a continuar la cultura, vivir así en el río, en el bosque, así, vivir la manera que vivimos. Al estar en el campo haciendo investigaciones, uno se da cuenta de que se está perdiendo todo. Y si uno cambia de enfoque de investigación a conservación y apoyando a las comunidades locales en su lucha para defender sus territorios, es algo muy triste, solo investigar hasta que desaparezcan las especies. Así que ese cambio me inspiró, me di cuenta de eso, me inspiró para contar esta historia, para trabajar en proyectos y iniciativas como esta, y ahora estoy haciéndolo a nivel de toda Latinoamérica. Y yo, sinceramente, tomando en cuenta... La realización de patrullaje tomó siete años en completarse. El rodaje comenzó en junio de 2016, y el mismo se presentó en mayo de 2023 en Estados Unidos. La denuncia de la destrucción de la Reserva Maíz causó el exilio del protagonista y su familia. La denuncia de la Reserva Maíz